Hola, mi nombre es Abraham Requena y voy a ser el profesor del curso que estamos preparando con los compañeros de Open Webinar sobre Apache Cassandra. Entonces, bueno, hoy estoy aquí para hablaros un poquito o explicaros cómo podemos preparar un pequeño entorno de trabajo en nuestro equipo local para trabajar con Cassandra y con un notebook, de manera que podamos conocer cómo funciona la herramienta y demás, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a explicar brevemente cómo lo he preparado yo y para preparar mi entorno de trabajo yo me he basado en un contenedor de Docker, ¿vale? Me he basado en un contenedor de Docker propio de Datastack, de la empresa Datastack. Entonces, lo primero que debemos de hacer es entrar en la página de Docker y, bueno, si no estáis registrados, os debéis de registrar, ¿vale? Una vez que os registréis podéis descargarlo, podéis descargarlo en el siguiente enlace que está por aquí, correcto, que aquí abajo os podéis descargar para Windows o para Mac o para Linux. Entonces, una vez que descarguemos el Docker, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a abrir el terminal de Docker, que yo lo tengo abierto por aquí. Correcto. Y tendríamos que, en primer lugar, loggearnos, ¿vale? Con un Docker Logging. Si ya estamos loggeados, hacemos lo siguiente. Tenemos que hacer primero un pool de dos contenedores, del del servidor de Cassandra y del del notebook, ¿vale? Para ello, vamos a lanzar los siguientes comandos. Bueno, os los voy a ir mostrando. El primero sería un Docker Pool Datastack. Hasta aquí. DSE Server, la última versión, ¿vale? Este sería el primero. Luego, el segundo sería descargarnos el contenedor del DSE Studio, ¿vale? Que sería el que nos va a ayudar con el notebook. Una vez que tengamos hecho el pool de ambos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a lanzar el contenedor. Eso se hace con Docker Run, ¿vale? Con Docker Run. Pero tenemos que especificar algunos parámetros que os voy a mostrar ahora mismo. Yo lanzo esto de aquí. Sería Docker Run. Muy importante este menos P al puerto 9042 porque la Cassandra se está ejecutando en el puerto 9042, ¿vale? Entonces, es como una especie de abrir el puerto, ¿vale? Entre comillas. Es como exponer ese puerto. Y luego, aquí diríamos cuál es el nombre que queremos. Yo le he dado el nombre de MyDS OpenWebinars y en este menos D establecemos cuál es la imagen que acabamos de hacer el pool, ¿vale? Que sería el datastack DSE Server, ¿vale? Bueno, lanzaríamos esto. Yo no lo voy a lanzar porque ya lo tengo todo incluso corriendo para poder enseñároslo ahora. Cuando eso finalice, lanzamos el siguiente comando de aquí que sería lanzar un Docker Run, pero el de ese estudio, ¿vale? Misma filosofía. Habilitamos este puerto porque es donde se va a ejecutar. El nombre que le hemos dado es MyStudioOpenWebinars y la imagen es esta de aquí, ¿vale? La que hicimos el pool previamente. Bueno, una vez que tenemos todo eso, realmente ya lo tenemos corriendo, ¿vale? Y lo tenemos corriendo. Yo lo tengo aquí. Os lo voy a enseñar. Si entro en esta URL, en el puerto 9091, yo ya tengo aquí mi notebook para ejecutar, ¿vale? Yo ya simplemente tendría que hacer una cosa. Tengo que venir aquí a las opciones, a Connections y dentro de Connections, la que tengo, voy a modificar este valor, el del host IP, al nombre que yo le he dado. Como yo lo he llamado, MyDSOpenWebinars, pues ese es el valor que establezco aquí. ¿De acuerdo? Podemos hacer el test también haciendo clic aquí en Test y nos debe de salir con esa conexión satisfactoria. Bueno, una vez que guardemos eso y volvamos a nuestro notebook, yo ya podré venir aquí, crear un nuevo notebook, que lo voy a llamar Prueba, en el cual asigno una conexión, un segundín, la default localhost, que es la que yo tengo, lo creo y a partir de aquí yo podré empezar a crear mi código CQL, ¿vale? Durante el curso trabajaremos con este notebook e iremos creando un modelo de datos de Casandra haciendo uso del notebook que tengo aquí. Simplemente, antes de finalizar, comentaros cómo podéis parar los contenedores, ¿vale? Para pararlo sería con un docker stop y el nombre del contenedor. En este caso, mystudio OpenWebinars o docker stop mydse OpenWebinars, ¿vale? También es muy importante que este docker run solo se va a ejecutar la primera vez que lo lanzamos. Luego, lo paro con stop y lo arranco con start. Así de simple. Bueno, con esas instrucciones yo creo que somos capaces de crear o de preparar un entorno para comenzar a jugar con Casandra. Únicamente, para finalizar, deciros que si queréis ver si el proceso está corriendo, si el contenedor está levantado, podéis lanzar el comando docker ps y aquí vais a ver que yo tengo lanzando ahora mismo el dse studio y el dse server, ¿vale? Tengo lanzado los dos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si queréis ver cómo usamos este notebook y queréis seguir conociendo más sobre Apache y Casandra, pues os invito a que hagáis click en el enlace que tengo aquí a mi lado.